Graba. Acción. ¿Me podés explicar por qué carajo no me dijiste que me venían a buscar? Perdón. Estaban en cine. Tengo que decir la verdad. Que estoy decepcionado. Intentaste matar. Igual la entiendo, porque si la situación hubiese sido revivir es exactamente lo mismo. La situación fue al revés. Y si intentaste matarlo. Bueno, 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 no entremos en detalle. Mataste al cuervo, el asesino más importante. ¿Mataste al cuervo? ¿Cuánto pensabas decírmelo? ¿Se me pasó? ¿Cómo se te pasó? Te voy a matar. ¿Cómo se te pasó? Te voy a matar. ¡Ahhh! ¿Qué me haces? ¡Ahora! Tengo un objetivo que matar y no tengo asesino. Así que te voy a pedir que lo haga vos. Por supuesto que lo vas a hacer. Es que ya no quiero hacerlo más. Por supuesto que lo vas a hacer. Es que ya no quiero hacerlo más. Ok, entiendo. Me parece que te voy a tener que dar una de este y no la otra. Si no la haces, le vuelve la cabeza. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Lo estás considerando? ¡Hija de puta! Mirá que estoy perdiendo la paciencia, ¿eh? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no? ¿Lo vas a hacer o no? Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, me la voy a tirar a ella. Como parte de la garantía. Anda para allá si te paso toda la información. ¡Acción! ¿Me podés explicar por qué carajo no me avisaste de que me venían a buscar? Perdón. ¡Ah, Lesslie! Bien, corte. Una más. ¡Acción! ¿Me podés explicar por qué carajo no me avisaste de que me venían a buscar? Perdón. ¡Corte! Bien. ¡Acción! La verdad, estuve muy decepcionada. No, intentaste matar. Bueno, igual no entiendo por qué. Si hubieras sido la review hubiese hecho exactamente lo mismo. La situación fue al revés. ¡Una más, una más! ¡Acción! Yo sé que puede. Miedo. Todo. ¡Grava! ¡Acción! ¿Me podés decir dónde carajo estabas? ¿Por qué no me pudiste decir que me venían a buscar? Perdón. ¿Perdón qué? Estaba en el cine. Cabezazo, tíale. ¿Cómo estabas en el cine? ¡Eso! ¡Furtuda! Estaba en el cine. No salís en el cine, no salís nunca. No salís nunca. Madre. No salís nunca. Ni ganado. Hace tres días. Y otra. ¿La verdad? Bueno, estoy decepcionado. Y te traté matando. Bueno, igual no entiendo por qué. Si la situación me hiciera de ver hubiera hecho exactamente lo mismo. Si la situación fue al revés. Y si intentaste matando. Bueno, 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 bueno. No entro en detalle, ¿eh? No entro en detalle. Me mataste el cuervo. Me asustaste el cuervo. Mi asesino preferido. Mejor de todos. ¿Cómo te mataste el cuervo? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Se me pasó. ¿Cómo que se te pasó? ¡Te voy a matar! Yo me voy a matar. Bueno, yo... Pero, yo... Cálmense. 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 Ahora. Tengo un objetivo. Tengo un objetivo que no... No tengo ningún asesino. Así que lo vas a tener que hacer vos. Por supuesto que lo vas a hacer. No. Ya no quiero hacerlo más. ¿Y estás loca? Por supuesto que lo vas a hacer. No. No le quiero hacer más. Ya no quiero salir. Quiero ir al cine. Ok. Bueno, entiendo. Bueno, te voy a tener un... Un incentivo, entonces. Si no lo haces, le vuelvo a la cabeza. ¿Lo estás considerando? ¿No? ¿En serio lo estás considerando, hija de puta? Estás perdiendo la paciencia, ¿eh? Concha tu madre. Bueno, está bien. Muy bien. Muy bien. Decisión correcta. Yo te aviso por lo que me voy a quedar como garantía. Así que... Andá para allá. Sí te pasa toda la información. Acción. Y vos te quedías al carro, ¿entendrán? Te voy a meter que yo, yo. Andá para allá. Corte. Acción. ¿Me podés explicar por qué carajo no me avisaste? ¿Me venían a buscar? Perdón. Estaban en el cine. Una más, una más. Acción. ¿Me podés explicar por qué carajo no me avisaste? Me venían a buscar. Perdón. Estaban en el cine. ¿Cómo estabas en el cine? Estás en el cine, es verotuda. Yo estaba acá. Fui sola. Fui sola. Sí, sí. 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 La verdad, estoy muy decepcionado. Dejaste matar. Bueno, igual te entiendo, porque si la situación hubiese sido al revés, hubiese hecho exactamente lo mismo. Si la situación fue al revés, ¿y si intentaste matar? Bueno, 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 no entro en muy detalles, ¿ah? No entro en muy detalles. Bien, una más, una más. Acá. Acción. ¿Me podés explicar por qué carajo no me avisaste y me venían a buscar? Perdón. Estaba en el cine. ¿Qué hacías en el cine, pelotuda? Y fui. Y fui un día. Y me quedé cerca hace tres días. Y bueno, encima tené mi uso. La verdad, estoy muy decepcionado. ¿Y que estás te matando? Bueno, y vos lo entiendo, porque si la situación hubiese sido al revés, hubiese hecho exactamente lo mismo. Si la situación fue al revés, hiciste lo mismo. Bueno, 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 entré en muy detalles. Me mataste el cuervo. Me asesino favorito. ¿Mataste al cuervo? ¿Dónde pensabas decírmelo? Se me pasó, se me pasó. ¿No se te pasa alguna cosa? ¿Cómo se te pasa? ¡Te voy a matar! ¡No ibas a matar! Bueno, 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 cálmense. ¡Cálmense! Ahora. Tengo uno que te voy a matar. No tengo asesino. Así que te voy a pedir que lo hagas vos. ¡Por supuesto que lo vas a hacer! Yo no quiero vivir esa vida. ¿Qué estás loca? Lo vas a hacer. No, no, yo no quiero vivir esa vida. Quiero más. Bueno, vos qué? ¿Ok? Bien, corte. Bien, muy bien. ¡Acción! ¿Vos vas a explicar por qué carajo nomás ya te me venían a buscar? Ah, perdón. Estaban en cine. ¿Qué hacías hacer en cine, pelotuda? ¿Hacías en tu guía? ¿Vas al cine sola? Ah, bueno, uno no va a quedar en ningún lado. ¿Qué? ¿En tres guías? ¿Qué vas a dejar acá? ¡Ah! Estoy decepcionada, la verdad. Y te traté de matar. Igual me entiendo, porque si la situación hubiese sido al revés, hubiese hecho exactamente lo mismo. La situación sí fue al revés y sin tratar de matar. Bueno, 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 no me entremos en detalle, ¿eh? No me entremos en detalle. ¿Ah? ¿Me mataste al cuervo? El asesino preferido. ¿Me mataste al cuervo? Sí. ¿No me dijiste nada? ¿No pensabas decirme nada? ¿Sí me pasó? ¿Cómo se te pasó? Usted me pasó nada. ¿Qué me pasó? ¡Ay, guadón, linda, cálmense, mirá, rompiste la cita por la noche, lo que voy a hacer? Ah, lo que es para ti, vos. Dios mío. Sigue. Concentrate, Liana. A ver, tengo un objetivo que matar, y no tengo asesino. Así que te voy a pedir que la veas vos. ¡Por supuesto que lo vas a hacer! No, no quiero asesino. ¿Estás rota? No lo voy a hacer. Por supuesto que lo vas a hacer. ¿Cuándo no te lo voy a hacer? A ver. No, tengo. Creo que sí está honesto, ¿no? Si no la haces, devuelve la cabeza. ¿Lo estás considerando, hija de puta? ¿En serio lo estás considerando? ¿Qué te reíes? ¿Qué te reíes, imbécil? Mirá que estoy pariendo la paciencia. Bueno, no, 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 no. ¿Segura? Sí. ¿Qué viene? ¿Qué se tenía que decir? ¿Eh? Yo esta me voy a crear como parte garantía, ¿eh? Como quédate acá. No anda para allá que te voy a dar toda la información. Gracias. No, es una banda. ¡Volta, hecha! ¡Acción! ¡Vámonos! ¿Me podés explicar? Por favor, ¿por qué carajo no me avisaste que me venían a buscar? Perdón. Estaba en el cine. ¿Qué? Estaba en el cine. ¿Qué querés que te diga? Me puedo tener una vida aparte de vos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Acción! ¿Me podés explicar? ¿Qué carajos me avisaste que me venían a buscar? Perdón. ¿Perdón? Estaba en el cine. ¿Qué? ¿Qué querés que te diga? Estaba en el cine. ¡Basta! ¿Cómo que estabas en el cine, hija de puta? Sí. ¿Pero que te dice que hay que ir al baño también? ¡Obvio! ¡Estúpida! Sí, soportable. ¡Ay, por Dios! ¡Calla en un rato! ¿Qué querés? ¡Cheludo! ¡Ay! Estoy muy enojada con vos. No entiendo. No entiendo. Si la situación hubiese sido al revés, obviamente hubiese eso, exactamente lo mismo. La situación fue al revés. No, 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 perdamos en pelotudeces, ¿eh? ¿Dónde está el cuervo? A mí mejor asesino mataste. ¿Qué? ¿Mataste al cuervo? ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¡No se me pasó! ¿Cómo que se te pasó? ¿Cómo que se te pasó? ¡Basta! ¡Cármense! Bien, corte, una más. Bien, muy bien. Acción. ¿Puedes explicarlo, por favor? ¿Qué carajo, no me avisaste que me vinieron a buscar? Estaba en el cine. ¿Qué? ¿En el cine? ¡Hija de puta! ¿Cómo que en el cine? ¿Qué? ¿Qué? ¡Abre una ría de la boca! ¿Qué? ¡Estoy insoportable! ¡No entiendo que se me rompí de la perota! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio también! ¡Corte! ¡Pará! Es una sicaria, o sea, no tuvo una vida muy falsa, feliz. ¡Grada! ¡Acción! ¡Grada! ¿Me podés explicar, por favor? ¿Qué carajos no me avisaste que me vinieron a buscar? ¡Perdón! ¡Estaba en el cine! ¡No puedo ir al cine! ¡Un día! ¡Perdón! ¡Déjate de puta! ¡¿Cómo que estabas en el cine?! ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¡Dios! ¡Tupida! 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 ¡Justo! ¡Tapante justo! ¡Está buenísimo Agustina el por favor! ¡El marcante! ¡¿Decís por favor?! ¡Odio cómo mencionas las R's! ¡GRABA! ¡ACCIÓN! ¡GRABA! ¿Me podés explicar por favor? ¡Qué carajos! ¡No me gusté que me vinieron a buscar! ¡Estaba en el cine! ¡¿Qué?! ¡Estaba en el cine! ¡¿Qué?! ¡¿En el cine?! ¡Sí! ¡No voy a ir al cine! ¡Un día! ¡No! ¡Pero yo me voy a hacer ropa las bolas también! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio estoy por tu culpa! ¡Tarada! ¡Soy insoportable! ¡Suchate! ¡Con vos estoy muy enojada! ¿Sabés? ¡Tente matarme! ¡Tente matarme a mí! ¡Reita Agustina vos también! ¡Copiala de miedo! ¡Reita Agustina! ¡Reita Agustina! ¡Donde! ¡Acción! ¿Puedes explicarme, por favor? ¿Qué carajo no me dijiste que me vinieron a buscar? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Estaba en el cine! ¿Sabés? ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¡Un día! ¡No pude ir al cine! ¡Un puto día! ¡Vos se preocupa de ese 20 y me quedé sopiendo la pelota! ¡Estúpida! Te tengo que decir que estoy muy enojada con vos. ¿Intentaste matarme? ¡Almiri! ¡Almiri me quiso! ¡Ja ja 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 ja! ¡Reita con ruido Agustina! ¡Ja ja 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 ja! Lo entiendo. Si la situación hubiese sido otra vez, hubiese hecho exactamente lo mismo. La situación fue al revés. Y si intentaste matar... No, 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 no nos perdamos con pelotudeces, ¿eh? ¿Matiste al cuervo? A mí mejor asesino mataste. Escándalo, Agustina. ¿Cómo que mataste al cuervo? Escándalo. ¿Cómo que mataste al cuervo? Mira, ¿cómo? Si me pasó. Algo más querés que te diga si yo al cine, si mato al cuervo. ¿Qué más? ¿Qué más me vas a romper las bolas? ¡Vamos a tratarme en cenas, dos! Concha de su madre. Estoy agrandando de culo, sosté. Mara, yo tengo un objetivo que matar y lo tengo un puto asesino. Así que voy a necesitar que vos lo hagas. Obvio que lo va a hacer. ¿Odio qué? Ya le quiero hacerlo más. ¿Qué? ¿Lo vas a hacer vos? ¿Estás loca? No, vos estás loca. Obvio que lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer? ¡No! Claro, vos creés que te doy un incentivo, ¿no? ¿Lo hacés o le vuelo la cabeza? ¿Qué? ¿Lo estás considerando? Bueno, yo no tengo paciencia, ¿eh? ¿Qué hija de puta que sos? Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Lo voy a hacer. Muy bien, nena. Buenísima decisión. Como entenderás, a esta me la quedo. Sí, a vos. Como garantía. Ahora vamos yendo, dale. Dale, que te tome pasar la información. Dale, caminá. Quedate ahí. Corte. Acción. ¿Puedes explicar por favor? Perdón. ¿Por qué carajo me me avisaste que me venían a buscar? Perdón. Estaba en el cine. ¿Qué? No puedo ir al cine. Un día estoy al cine. ¿En el cine? Estaba en el cine. ¿Cómo que estabas en el cine? Sí, estoy al cine. No. Todo el día, estás hablando. Te odio. Soy insoportable. Yo no rato, por Dios. Tengo que decirte que estoy muy enojada con vos. Me mataste. Me mataste. Recuerden que te quisiste matar a mí. Me quiso matar a mí. A mí, vos, a mí. ¿Me querés matar? Vete así, Agustina. ¿Qué crees? Te entiendo. Si yo hubiese sido al revés la situación, o sea, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. La situación fue al revés. ¿Y si intentaste matar a mí? ¡No, no, no! No nos perdamos con pelotudeces, ¿eh? ¿Mataste al cuervo? ¡A ver, mejor asesino! ¿Qué? ¿Mataste al cuervo? Sí, maté al cuervo. ¡Cuándo estoy vencido! ¡Cuándo estoy vencido! ¡No mataste al cuervo! ¡Vas! ¡Vas! ¡Cállense! ¡Basta! ¡Cállense! Su madre, pero ustedes dos son inútiles. Ahora yo tengo un objetivo que matar y no tengo ni un puto asesino. Así que voy a necesitar que vos te ocupés. Obvio que lo va a hacer, ¿eh? ¿Obvio qué? Ay, Dios. No, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Porque no lo haces vos. ¿Cómo que no lo vas a hacer? ¡Ay, loca! ¡Ay, loca! Me voy a dejarlo con las bolas. ¿Qué? ¡Estás loca! ¡Lo vas a hacer igual! ¡BASTA! ¡BASTA! ¡LAS DOS! Así que necesitas que te dé un incentivo, ¿no? Eso es vivo, ¿eh? ¿Querés un incentivo? ¿Lo hacés o le vuelo la cabeza? ¿Lo estás considerando? ¿A qué? ¿Lo estás considerando, hija de puta? ¡Yo me quedo sin paciencia, ¿eh? Bueno, está bien. ¡Mata! ¡Muy bien! ¡Muy bien, nena! Buenísima decisión, ¿eh? Como entenderás, a esta me la quedo, ¿sí? Como garantía. Ahora vamos yendo, dale. Dale, dale, parate. Yo tengo que pasar información. Caminá. Vos tranquilita. ¡Tú, ahí! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Acción! ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Por qué, carajo? ¿No me avisaste que me venía a buscar? Perdón, estaba en el cine. ¡Pero qué, burda! ¡Si haces el ensayo! ¡Pero qué te importa! ¿Qué se piensan? ¿Que están en la verdulería ustedes? A ver, tengo que contarte algo. Estoy muy, muy enojada. Intentaste matarme. Y sabes que lo entiendo, porque si la situación hubiese sido al revés, yo hubiese hecho lo mismo. ¿La situación fue al revés? ¿Vos intentaste matarme primera? Bueno, esos son detalles, querida. Mira, mataste al cuervo, un asesino más importante. ¿Te doy el cuervo? ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¡Se me pasó! ¡Se me pasó! ¡Ontario! ¡Ontario! ¡Cállense, par de histéricas pelotudas! A mi madre la silla, a Rosy, a Cés. Abran las piernas, chicas. ¿Te explico cuál es la situación? Tengo un objetivo que matar y no tengo asesina. Así que bueno, vas a tener que hacerlo. Por supuesto que lo vas a hacer. Yo ya no quiero saber. ¿Qué estás loca? ¡Por supuesto que lo vas a hacer! No, hija, ya no quieres saber. ¿Sabes qué? Te entiendo. Voy a tener que darte un incentivo, ¿sí? Si no lo hace, le vuelo a la cabeza. ¿En serio lo estás considerando, hija de puta? Me estoy quedando sin paciencia. ¡No! 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 Lo voy a hacer. Bien. Bien, buena decisión. Por supuesto que me la voy a quedar como garantía. ¿Sí? Muévete. Quita las instrucciones. Muévete. Echame tu madre. Cállate, pelotudo. ¡Bien! Acción. ¿Me puedo decir que corre, por favor? ¿Por qué parojo no me avisaste? ¡Está en el cine! ¡Está en el cine! ¡Está en el cine! ¡Está en la peluquería! ¡Hierena! ¡Mordi! ¡Está en la peluquería! ¡Tengo que decirte que estoy bastante molesta! Intentaste a matarme, y lo entiendo porque si la situación hubiese sido al revés, yo hubiese hecho lo mismo. ¡Fue al revés la situación! ¡Vos me mataste a mí! ¡Matás primero! ¡A vos! Mataste al cuero, mi asesino más importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo maté? ¡¿Cuándo pensé eso?! ¡Porque me vino a matar primero! ¡Portale a vos! ¡No te voy a matar! ¡Cállense, par de pelotudas! Por favor... A ver, tengo un objetivo que matar y no tengo asesinas. Un par de pelotudas es lo único que tengo. Vas a tener que hacerlo tú. No, no lo voy a hacer. ¡Por supuesto que lo voy a hacer! ¡Cállense, por supuesto, pelotudo! ¿A qué te pensás que eres loco? ¡Cállense, pero si sos estúpida! ¡No a matarlo vos! ¡Basta! ¡No! ¡Iba a pasar! ¡Iba a pasar! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¿Me puedo desplicar por favor por qué? ¡Carol! ¡No me avisaste que me venían a buscar! ¡Acaba en el cine! ¡Qué sé yo! ¡Pero que a veces! ¡¿Qué te importa?! ¡Ella me iba a abusar, boluda! ¡Que te importa lo que me hagan! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! A ver, ya yo estoy bastante molesta. Intentaste matarme. ¿Y sabes qué? Lo entiendo porque si la situación hubiese sido al revés, yo hubiese hecho lo mismo. ¡La situación fue al revés! ¡Vos me mandaste a matar primero! ¿A qué decís? Bueno, esos son detalles. A ver... ¡Ya te puedo! ¡Ah! Pero son muy... ¡Son muy boludas las dos! ¿Ah? ¡Echame una cosa! Mataste al cuervo, mi asesino más importante. ¿Mataste al cuervo? ¡Ay! ¿A qué me preguntabas? ¿Qué sabés vos quién es el cuervo? ¿Qué sabés vos quién es el cuervo? ¿Qué sabés vos quién es el cuervo? ¡Que me voy a matar! ¡Que me salga la boca, volumen! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! Porque estoy perdiendo la paciencia. A ver... Tengo un objetivo que matar y no tengo asesina, así que voy a necesitar que lo hagas... ¡Por supuesto que lo vas a... ¿Que estás loca? ¡Por supuesto que lo vas a... ¡Andá a matarlo vos! ¡Cortale! ¡Tan odio que me iría a matar! ¡No soy esta pelotuda! ¡Yo no lo voy a matar! ¡A de puta! No, no cuentes conmigo. Si lo vas a matar... Si lo vas a matar... Si quieres matarnos ahora a las dos... ¡Pero que salga la boca! 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 ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Las hermanitas! ¡No lo... ¡Dale, Rosy! ¡Ah! ¡Escuchame una cosa! ¡Te voy a dar un incentivo para que lo hagas! ¡Ah! ¡Si no lo haces! ¡Le meto un tiro! ¡Hacés un favor! ¡Si no lo estás considerando, hija de puta! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡Concha de tu madre! ¡Dale! ¡Ay, hija de puta! ¡Dale! ¡Está bien, lo voy a hacer! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chica! ¡Bien! ¡Buena decisión! ¡Bueno, por supuesto me la voy a quedar como garantía! ¡Te la recuerdo! ¡Todo yo, mi amor! ¡Párate! 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 ¡Toma! 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 ¡Acción! ¿Puedes explicar, por favor, por qué carajos no me dijiste que me venían a buscar? Perdón, estaba en el cine. ¡En el cine, hijo de puta! ¿Por qué no me dijiste que me venían a buscar para matarme, boludo? ¿Todo? ¿Te tengo que avisar? ¡Sí! ¡Todo! Bueno, perdón. Perdón, ma. Perdón, me olvidé. ¡No me sirve el perdón ahora porque ya me agarraron antes, boludo! ¡Vámona, va! ¡Bien! ¡Acción! ¿Vas a explicar por qué carajos no me avisaste que me venían a buscar? ¡Dale! ¿Todo te tengo que decir? ¡Sí, todo me tengo que decir! ¡Perdón! Estaba en el cine, estaba en el cine. Dejame lo que no está. ¿Y qué hacías en el cine? O sea, me estaban viniendo a buscar para matarme y vos estabas en el cine patas para arriba mirando una película de mierda seguramente. Un pollito de mierda que mejor moría con los hermanitos. ¿Pero a vos qué te importa lo que yo hago? ¡Qué me importa lo que yo hago por culpa! ¡Es broma! ¿Es que te tengo que estar cuidando? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Dime una cosita. Te quería decir algo, porque estoy muy caliente con vos. Me quisiste matar. ¿Vos no te reís, boluda? Pero... No lo entiendo. Pero fue lo mismo vos, ¿no? Sí, obvio. ¡Ah! Pero... La situación fue al revés. Vos intentaste matarme. No, para, para. Dejá esos detalles, boludo, afuera. Mataste al cuervo. Al cuervo mataste. ¿Cómo que mataste al cuervo, pelotudo? Y eso tampoco me lo avisaron. Ya. Gracias. ¿También te tenía que decir que mataste al cuervo? Tenía que decir que... Es algo importante. Es un detalle que no te podés saltear. No tenía señal. No te pude mandar el whatsapp. No, no tenía señal. No tenía señal. ¿Cómo te estás jodiendo? ¿Cómo te estás jodiendo? ¿Cómo te estás jodiendo? Bueno, va. Dejate de hablar con los dos. Dejate un rato. Dejate de hablar. Dos. ¿No quieres llamar a alguien más? A ver, a ver, a ver. Callate la concha de puta. Escuchame la cosa. Acá tenemos un problema. Escuchate. Yo tengo un objetivo que matar. No tengo asesino, escuchaste. No tengo asesino. Así que... Lo vas a matar vos. Preparate. Obvio que lo va a hacer. Sí, por supuesto. No, yo no lo quiero hacer más. ¿Eso es un boludo? Pero vos sos un boludo. Lo vas a hacer. Aparece, chame una cosa, por supuesto. ¿Qué es eso? No lo quiero hacer más. ¿Sabes? Un buen incendio. Escuchame. Se acabó el jodito. ¿Lo matás o le huele a la cabeza? ¡Pero pedazo de pelotudo lo estás considerando! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Así que tomé una licencia! ¡Ehm! 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 ¡¿Qué?! ¡Dale! ¡Ay, bueno! Está bien, lo voy a hacer. Pero cállense, déjenme de molestar. ¡Ya está! Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¡Lo voy a matar! ¡Deme el arma! Muy bien, pará. Voy a tomar esta cosita como garantía. Me la quedo acá. Y vos vamos, que de nuevo va a quedar toda la info. Bueno, con tal de no verla más vamos. ¡Cállate un poco! Con la noche de tu hermano. La cabeza abajo, ¿eh? No te quiero escuchar. Vale, cállate. Acción. ¿Me puedes explicar por qué carajo no me dijiste que me venían a buscar? Perdón, estaba en el cine. ¡En el cine, pelotudo! ¿Qué estabas haciendo en el cine? ¿No me avisaste que me venían a matar, boludo? ¿Qué voy a estar haciendo en el cine, estúpida? Sí, viendo una película con las patitas para arriba, pero no, me estaban viniendo a matar a mí. ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Me tenés que avisar! ¡Vos sabías! ¡Me tenés que avisar de esas cosas! No, no te tengo que avisar nada. ¡Vos mirate sola! ¡Sí, me tenés que avisar de sí! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Se callan un poquito, blablabla, blablabla todo el tiempo! ¡Desgrallaron ustedes! Escuchame una cosa. Con vos estoy muy enojada, boludo, ¿eh? Me quisiste matar. ¡A mí! Escuchaste a mí, me quise matar. Pero... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Yo... Yo... Hubiera hecho lo mismo. Lo mismo. No entiendo. Pero la situación fue al revés. No, doctora. ¡Para! ¡Cállate un poco! Vamos a dejarlo de calle afuera. Mataste al cuervo. A mi cuervito querido lo mataste. ¿Cómo que mataste al cuervo, pelotudo? Mi mejor asesino. ¿Y no me avisaste tampoco? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo que no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste que mataste al cuervo? El chabón más importante. El asesino más importante de todos. No me avisaste. ¡En la huyo que no se iban a venir a buscar! ¡Maté al cuervo! ¡Hace una fiesta! ¡Maté al cuervo! ¡Maté al cuervo! ¡Que me vengan a buscar para matarme! ¿Pero a quién es el cuervo? ¿Qué tan grande la tiene? ¡Me puedo callar un poco! No sabes la felicidad que me da. El problema es que tengo uno que tengo que matar, ¿entendés? Uno que tengo que matar y ahora no tengo asesino. Así que lo vas a hacer vos. Obvio que lo vas a hacer. Sí, por supuesto. No, no, yo no lo quiero hacer más. Gracias, pero no. ¡Tú vos tenés que hacerlo igual! Claramente salió el padre. Estúpida, estúpida. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo te callaste? Papá no, no te va a dar nada, pues. Papá no, no te va a dar cosas. Que vos necesitás a Papá no y seguís pensando que existe él. Bueno, vos sos el estúpido. Idiota. Papá no, no existe. Ya sé, ya sé. ¿Cómo que no existe? ¿Sabés qué era él? Ya fue hecho un buen incentivo. Encima me dijiste que Papá no existe. No puede existir igual. No es mierda. Escuchame una cosa. O lo mata, o la mato a tu hermano. ¡Ah, sos un hijo de puta! No puede existir igual. No puede existir una. No puede existir una. No puede existir una. Estúpido. Me está acabando la paciencia. Ah, bueno, ya está. Lo voy a meter. Lo voy a dejar existir. No puede existir igual. No puede existir igual. No puede existir igual. No puede existir igual. Muy bien. Ahora, yo me voy a quedar con esta de garantía. Espero que hable un poquito menos. ¿Mmm? Vos callame. Qué idiota estaba desatada. ¡Gual! ¡Gual! Bueno, bueno. Me voy a quedar con esta de garantía. ¡Gual! 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 ¡Mierda! ¿Te podés callar un poco de la conciencia? Vos... Vos... Vos te desataste la puta que te parió. Dale, parate y vamos allá que tenemos que darse. Parate el carajo. Voy a dejarme la filla acá, che. Callarle un poco. No dije nada. Después me hiciste el poco. No dije nada. ¡Fu! Ahora te pongo una película de pollitos. ¡Fu! 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 Estúpida. ¿Por qué no me avisaste que me vinieron a buscar? ¿Me podés explicar? ¿Qué es que te... ¿Dónde carajo estabas? ¿Qué es que te tengo que avisar? ¿Qué es que te tengo que avisar? ¿Qué? Sí, obvio que me tenés que avisar. ¡Dale, en el cine! ¿Qué te tengo que avisar? ¿Qué voy a estar? ¿Qué te importa? ¡Dale, estúpida! ¡Dale, estúpida! ¡Dale, estúpida! ¡Dale, estúpida! ¡Dale, estúpida! ¡Eh, eh! Estoy muy enojada con vos, bebé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Intentó matarme? ¿A vos también estás enocada? ¡Bueno, somos dos! ¿Intentaste matarme? Bueno, yo en tu situación hubiera hecho lo mismo. Sí. Si la situación hubiera sido al revés, sí. ¿Y sí? Sí, fue al revés. Después intenté matarte. Unos detallitos son, nomás. El tema es que vos acá mataste al cuervo. ¿Entendés que mataste al cuervo? No mataste al cuervo. ¿Cuándo empezás a decírmelo? No le dijiste. ¡Sí! ¡Mi ex, boluda! ¡Como lo que me mataste! 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 ¡Ven! ¡Se calman! La concha del moro. ¿Entendés que...? Yo no sé qué hacer con ustedes, la verdad. No sé qué hacer. Era mi asesino más importante. Yo ahora tengo un chabón a quien matar. Y no tengo un asesino. No sé qué lo vas a hacer vos, rubiesita. Obvio que lo vas a hacer. Obvio que lo vas a hacer. Obvio que lo vas a hacer. ¿Qué haces por mí? No, no, no lo voy a hacer. No, no, no lo voy a hacer. ¡Casé la boca! ¡Sí que lo vas a hacer! ¡No, sí! No lo vas a hacer, vos lo vas a hacer. No, perdón, yo no lo voy a hacer, eh. Lo vas a hacer vos. No lo voy a hacer. Sí lo vas a hacer. No quiero más. No quiero más. Me entiendo, entiendo, entiendo. Me entiendo, entiendo. ¿No lo querés hacer? ¿Estás sin ganas de trabajar? No, no. ¿Querés que te pagues? No, no quiero hacerlo más. Extra. Perdón, no quiero hacerlo más. Ella lo voy a hacer. No, no, yo no lo voy a hacer. Hacé este cargo, flaca. ¿Pasí te cargó algo? Me parece que este... Toda la vida no se cargó algo, boluda. ¿Qué querés que haga? ¡Listo! ¡Se cortó! ¡Le vuelo a la cabeza ahora! ¿Eh? ¿Ese es el incentivo que querías? ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Para! ¡Estoy quedando sin paciencia, Rubio! ¡Bueno, lo voy a hacer! ¡Para! 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 ¡Hija de puta! ¡Qué poderoso! Bueno, tengo una decisión. Todo el día te voy a estar atrás tuyo, boluda de mierda. ¿Para qué carajo le escuago? No sé. ¿Y vos? Ella se queda conmigo, como garantía. ¿Se queda conmigo? La tarea. ¡Para! 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 Quedate ahí, chiquita. ¡Te quedás quieta! ¡Carajo! ¡Corte! ¡Acción! Estúpido. ¿Por qué no me avisaste que me viene a buscar? ¡Corte! ¡Una más! ¡No pasa! ¡Acción! ¿Me podés explicar, por favor, por qué no me avisaste que me venían a buscar? ¿Qué te tengo que explicar? ¡Ves, encállate un poco, boludo! ¡Puedes estar secrachada en segundo! ¿Dónde mierda estabas? ¿Dónde mierda estabas que no me avisaste? ¿Qué te tengo que andar explicando todo? ¡Grar mi vida! ¡Tengo 35 años! ¡Corte! ¡Una más! ¡Bien! ¡Enojense en serio! ¡Acción! ¡Bien! 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 ¡Se acabaron! ¡Se acabaron las dos! ¡Eh! ¡Shh! Con vos estoy muy enojada, rubiesita, ¿eh? Muy enojada. Yo también. ¿Intestaste matarme? Intento. No te culpo. Si la situación hubiera sido al revés, yo hubiera hecho lo mismo. Y sí. Fue al revés. Por eso intentaste matarme vos también. Ah, bueno. Ya nos perdamos en pequeños detalles, ¿sí? Porque lo que importa acá es que... mataste al cuervo. ¡Al cuervo! ¿Por qué mataste al cuervo? ¿Cuándo pensabas decirme? No me gustaba ese chabón. No me gustó. ¡Boluda! ¡Boluda! ¡Se calman! Mató al cuervo. Me asesino más importante. Y yo ahora tengo un objetivo a que matar. Y no tengo asesino, ¿sí? ¿Así qué? ¿Qué vas a hacer vos, bebé? ¿Aquí lo mandaste a matar? No lo vas a hacer. ¿Qué es lo que le vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué respondes por mí? ¿Lo vas a hacer? No, no le faltas por mí. Yo no le voy a hacer más. ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡Yo soy la persona acá! Yo no voy a bancarme estas escenitas. Lo que tengan que resolver ustedes lo resuelven entre ustedes. ¿Me escucharon? Sí. ¿Qué? Me... ¿Qué lo escuchan? ¡Shh! ¡Vos calladita! ¡Vos también! ¿Vos? ¿Lo vas a hacer? Me vas a matar a mi objetivo. ¡Déjate, casi! ¡Déjate, casi! ¿No querés hacerlo? ¡No querés hacerlo! ¿Estás segura? ¡Me vuelve a la cabeza! ¡Me estás consigando, hijo de puta! ¡Dale! ¡Hija de puta! ¡Voy a matar a la gordura! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Ven! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, la coja! ¡Qué trabajo que hicieron! ¡Ven! 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 ¡Casí! ¡Casí! ¿Sabés cuánto me salió esa silla? ¡Pedazo de mocosa! ¡Te quedás calmada! ¡Corte! ¡Qué raro! ¡Acción! ¿Me podés explicar, por favor, por qué corajo no me avisaste y que me venían a buscar? ¿Me podés explicar por qué tenés que hablar tanto todo el tiempo? ¿Dónde te has pasado? ¿Dónde te has pasado? ¡Estaba en el cine! ¡Estaba en el cine! ¿Qué? ¿Qué te importa? ¡Túpida! Estaba viendo a Harry Potter. ¡Sos imbéciles! ¡Harry Potter! ¡Se calma! ¡Se callan! Con vos, estoy muy enojada. Intentate matarme. Intenté matarme. No te culpo, ¿eh? Si la situación hubiera sido al revés, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, sí. Fue al revés. Por eso intenté matarte. ¿Vos intentaste matarte? ¡Casadita! Te buscás ahí y te haces un detalle menor, ¿sí? Porque lo que importa es que vos ahora... ¿Qué hiciste? ¿Qué carajo hiciste y me mataste al cuervo? ¿Cómo que mataste al cuervo? ¿Cómo que mataste al cuervo? ¡Me regustaba! ¿Cómo que mataste al cuervo? 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 ¡Casadita! ¡Casadita! Sí, mató al cuervo. El asesino más importante. Sí, imbécil. Sí, claramente. Porque yo ahora tengo un objetivo que matar. Y no tengo asesino. ¿Y para qué lo mandaste a matarme? ¿Para qué lo mandaste a matarme? ¿Para qué lo mandaste a matarme? Lo vas a hacer. 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 Lo vas a hacer nunca. Yo no lo voy a hacer nunca. Sí, sí. Yo no lo voy a hacer nunca. No, perdón. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. No querés hacerlo. Tu papá está abandonado. Está todo el día conmigo. ¡Ey! ¿Qué? No, no, no. Está... Es una mierda. ¿No querés hacerlo? Es una mierda. ¿Querés hacerlo? Acá tenés tu pequeño sentido. ¿Le vuelvo? La cabeza. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Dale, hija! Me está acabando la presidencia. Lo voy a matar a vos. Está bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Qué bien. Buena decisión, Rubiecita. Perdón. ¿Vos? ¡Eh! ¡Se callan! ¿Vos venís conmigo? Que te voy a pasar la información. ¿Vos? ¿Qué te dije? Ella se queda conmigo, ¿eh? Sí, sí, dale. ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas a ver después! ¡Eh! ¡Casi! 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 ¡Vas a ver un parcheíta acá que son mi garantía. ¡Dale! ¡Vamos para allá! ¡Vas! ¡Va! ¡Corte! ¡Lo que están haciendo es lo que tienen que hacer! ¡Acción! ¿Me podés explicar por favor por qué mierda no me avisaste que me venían a buscar? Estaba en el cine. ¿Pero qué mierda hacías en el cine? ¿Qué es lo que vas a disfrazar de Barbie, pelotudo? ¡También! 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 ¡Y si! ¡Joder, no! ¡Ni imbécil! ¡Tanto que te gustaba, pelotudo! ¡Joder puta! ¡La concha de tu madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Recién llego y ya me tienen harta ustedes dos! ¿Y vos? ¡Vos me tenés muy enojada! ¿Intentó matarme? ¡Suspe la pelota! ¡Jajaja! ¡A mí, amor! ¡Por favor! ¡Mirá! ¡Te entiendo! Si la situación hubiese sido al revés, yo hubiese hecho lo mismo. ¡La situación fue al revés! ¡Y si intentaste matar! ¡Vos! ¡Sarralo! ¡Vos! ¡Sarralo! ¡Vos! ¡Sarralo! ¡Sarralo! ¡Eh! 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 ¡No nos perdamos en los pequeños detalles! ¿Sí? ¿Sí? ¡Mataste al cuervo! ¡Mi mejor asesino! ¿Mataste al cuervo? ¡Mató al cuervo! ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo? ¡Nunca! ¿Y si se me pasó también? ¡Me huyó! ¡Me huyó! ¡Me huyó! ¡Me huyó! ¡Un poco! ¡Calmense! Ahora, escúchenme una cosa, ahora. ¿Tengo un objetivo que matar? ¿Eh? ¡No tengo asesino! ¡Qué casualidad! Así que voy a necesitar que vos lo hagas. ¡Por supuesto que no lo voy a hacer! ¡Sí lo vas a hacer! ¡Estás loco! ¡Sí lo vas a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Yo! ¡Vos! ¡Entiendo! ¡Veo que necesitás un incentivo! ¡Sí! ¡Ahora quieres ser Barney, el idiota! ¡Claro! Se me pusieron la tajecita ahora. ¿Sabés qué? Si no lo hacés, le hule la cabeza. ¿Qué lo estás considerando, hijo de puta? ¡Estoy perdiendo la paciencia, eh! ¡Hijo de puta! ¡La pieza! ¡Bueno, está bien! ¡Lo voy a hacer! Lo voy a hacer. ¡Buena decisión! Como entenderás, me la voy a quedar como garantía. ¿Se casó de esto? ¡No! ¡Ahora vamos! ¡Vos de puta! ¡Vos te quedás pilla! ¡Vos te quedás pilla! ¡Corte! ¡Corte! ¡Acción! ¿Me podés explicar? ¿Por qué carajos no me avisaste que me venían a buscar? Estaba en el cine. ¿Qué querés que haga? ¿Qué mierda hacías en el cine? Estaba en el cine. Estaba recuperando mi vida. ¡Pero qué vida! ¿Qué vida si no tuviste nunca vida, pelotudo? ¿Ahora te querés disfrazar de Barbie y ir a darle de comer caramelos a los nenes? ¡No! ¡No quiero darle de comer a los nenes! ¡¿Y qué mierda querés hacer, pelotudo?! ¡No! ¡No quiero divertirme! ¡Pero qué mierda haces en cine! ¡Quiero dejar de matarle! ¡Es que quiero dejar de matarle! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Si no tenés vida! ¡Es lo único que sabés hacer bien! ¡Ay! ¡¿Cuándo te importa! ¡Nunca surmiste hacer nada! ¡Lo único que sabés hacer es apretarle una pistola a pedazo! ¡Uey, bueno! ¡Uey, bueno! ¡Uey, bueno! ¡Ay, bueno! Ya ven! Una más, una más. MUY bien. Miralla. Acción. ¿Me podés explicar por qué, cabrerojos, no me avisaste que me venían a buscar? Estaba en el cine! ¿Qué querés que haga? ¿Qué mierda hacías en el cine? Estaba viendo la película. ¡¿Qué mierda lo estaba haciendo?! ¡¿Qué mierda lo voy a estar haciendo en el cine?! ¡¿Qué mierda lo voy a estar haciendo en el cine?! ¿Por qué no me quisiste preguntar las cosas que hacías? ¡Sí, me lo quiero! ¿Por qué no me querías no ayudar, idiota? Vos me tenés muy enojada, ¿eh? Me quisiste matar A mí, a mí me quiso matar No seas idiota desde chiquito Yo lo entiendo Porque si la situación hubiese sido el resto Al revés, yo te hubiese matado a vos Pero la situación fue al revés Vos me quisiste matar a mí No nos perdamos en los pequeños detalles, ¿eh? Escuché una cosa ¿Mataste al cuervo? ¿Mataste al cuervo? Mi mejor asesino ¿No sabías decirme lo idiota? No mató Pero si él trabajaba con vos, serás los amigos ¡Sos una locura! ¡Sos una locura! ¡Sos una locura! ¡Sos una locura! ¡Che! Ahora Tengo una situación Tengo un objetivo que matar ¿Y? ¡Casualidad que no tengo asesino! ¿Me lo voy aocar? ¿No lo podés creer? Así que voy a necesitar que vos lo hagas Pero de su cuento te lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer, lo vas a hacer, si lo vas a hacer. ¡No lo voy a hacer, lo vas a hacer vos! ¡Vos, tajanos nueve, con esto! ¡Ayuda de mierda! ¡Soy a los videos! ¡No! ¡Ya no meanticas, vente! ¡Escrecháles de Nier! No entiendo... Me falta un poquito de amor en casa. Veo algún incentivo, Veo que necesitas un incentivo, ¿si? Si no lo haces... Le vuelo la cabeza. Se la vuelo, ¿eh? ¿Pero qué lo estas considerando, pedazo de hijo de puta? Estoy perdiendo la paciencia. Hijo de... ¡Bueno! Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Buena decisión, ¿eh? Me la voy a quedar como garantía igual, ¿me entenderás? ¿Si? ¿No te quedas acá? ¿Y vos? ¡Van yendo, vamos! ¡Van yendo! ¡Van yendo! ¡Van yendo! ¡No te quedas pillado! ¡Corto! ¡Mi puta! ¡Chanzo madre! ¡Corte! ¡To! ¡Acción! Me tuve ese pecado, ¿poc— qué mierda, no? ¡Me avisaste que me vendían a buscar! Bueno, estaba en el cine. ¡Qué te tenia que avisar! ¡Pero qué mierda hacía esto en el cine! ¡No te he avisado nada! ¡No te he avisado nada! ¡Qué mierda hacía esto en el cine! ¡No te he avisado nada! ¡Pero qué mierda fuiste que lo hiciera, vale lo bedtime! ¡Pero qué mierda fuiste a ver, screw up! ¡Pero qué mierda甘 sales 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 ¡Qué Antrag이는 losses des cuidados de psicas descendants! ¡No, Kaptu — ¡no! ¡IN Zero I Sie Kurt! ¡Me traje la palabra para mí, infeliz! ¿Vos? Me tenés bastante enojada. A mí también. ¿Por qué opinás? Idiota. ¡Vos, imbécil de mierda! ¿Intentaste matarme? ¿A mí? Lo entiendo. Porque si la situación hubiese sido al revés, Yo también te hubiese matado. La situación fue cerrar la boca. La situación fue al revés y me quisiste matar. Ay, no nos perdamos en los pequeños detalles. ¿Mataste al cuervo? ¡Mi mejor asesino! ¿Mataste al cuervo? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Se me pasó. ¿Cómo se te iba a pasar? ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¿Cómo lo vas a matar? ¡El cuervo era tu amigo! ¿Qué me importa si a vos te pones el capo? ¡Juerda! ¡Juerda! ¡Se calma! ¡Se calma! Ahora... Tengo un objetivo que matar. ¿Sí? No tengo asesino. ¡Qué casualidad! ¿No? Así que vos lo vas a tener que hacer. Por supuesto que lo vas a hacer. Yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero hacer. ¡Estás loco! ¡Por supuesto que lo vas a hacer! ¡Sos un hijo de puta! ¡Lo vamos a hacer el cuervo que vas a matar a alguien! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! No lo intento. No, no, no entiendo. No entiendo... Veo... Veo que necesitas... Veo que necesitas un incentivo. No, 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 yo también no me lo siento. ¡Una pistola del horto! ¡No! Una cosita. Yo no lo voy a meter a vos. ¡Señorabuelo! ¿Qué lo estás considerando? ¡Hijo de puta! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡La estoy perdiendo, eh! ¡Maldazo de mierda! ¡Lo voy a hacer, lo voy a hacer! ¡La cuanucha de tu madre! ¿Lo vas a hacer? ¡Hijo de puta! Buena decisión. Como entenderás, me la voy a quedar como garantía. Así que vamos yendo. Te juro, si no te matan ellos, te matan yo. ¡No te dejas venir! ¡No te quedas pilla! ¡Pilazo de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Corte, muy bien! ¿Por qué no me dijiste que me venían a buscar? Perdón, estaba en el cine. ¡En el cine! ¡En el cine estaba! ¿Qué fuiste a ver? ¡Que no pude ir al cine! ¡Poste un avión! ¡No! ¿Qué fuiste a ver? ¡Portenme a ver! ¿Por qué no me avisaste que me venían a buscar los huevos sin paro? ¡No te puedo dejar todo lo que hago! ¿Cómo que no me podés avisar, pero mínimamente que me venían a buscar para matar? ¿Puiste hacer algo? ¡Putiste hacer algo! Entra, ¡ counterparts! En... ...¿Por qué me hacen enojar, eh? ¿Por qué me hacés enojar? ¿Por qué me haces enojar, boludito? ¿Cómo me vas a matar a mí? ¿A mí, boludito? ¿Eh? ¿Qué problema? ¿Qué me haces? Igual te entiendo porque yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Qué tonto, ay. La situación fue al revés. Decime que si te mataran, la conucha de tu madre. Apa, 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 apa. ¿La de tu mami? ¿Eh? Tantos detalles. Tu hermanito tiene tantos detalles. Ay, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿sabes cuál es el problemita acá? Sé cuál es el problemita que el boludito mató al cuervo. Mató al cuervo, boludo, matate al cuervo que es el que más me importa, ¿eh? ¿Cómo que mataste al cuervo? ¿A dónde peinó todo el cuervo? ¡Matóte al cuervo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Todo qué te pasa? ¡No me contendía! ¡Todo a agradecerte! ¡Pero no! ¿Qué te vamos a sacar? ¡Boludo! ¡Cierra el orto! Vamos, vamos, cierran el orto un poquito, ¿eh? Ay, tantos problemas me están generando, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo lo vamos a arreglar esto? Como no tengo asesino, ahora lo vas a matar vos. Sí, sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer o no? Sí, sí, lo vas a hacer. Usted es linda que soy. ¡No voy a matar a nadie, hijo de puta! ¡No voy a matar a nadie para vos! ¡Jur! ¿Lo vas a hacer? Perdón. ¿Perdón? ¡Las bolas, perdón! ¿Lo vas a hacer, Julián? ¿Vos te das cuenta dónde estamos? ¿Qué le digo ahora, papá? Ah, papito. Ah, papito. ¿Sabes qué le vas a decir a papito? ¿Lo vas a hacer? Mirá, te voy a dar un incentivo porque creo que te cuesta un poco. ¿Sabes que siempre fuiste tan maludito? Eh, tu hermanita. Hola, tu hermanita. Qué linda. Eh, si no lo hacés, le huele la cabeza. Bueno, uno... ¡Ah! ¡Cuid! ¡Me lo voy a hacer! ¡Me lo voy a hacer! ¡Cuid! ¡Cuid! ¡No! ¡Me vas a hacer un favor así le dieron a la boca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios santo! ¡Lo voy a hacer! ¡Qué linda! Bueno, escúchame. Ahora me la voy a quedar, ¿sí? Así me vamos a quedar. ¿Sí? Me voy a quedar, te voy a dar la información y vos vas a matar al que me hiciste todo este tiempito. ¡Sacaba el cierre de ahí! ¡Sacaba el cierre de ahí! ¡Eso! Te lo dejo acá todo el tiempo que quiero. ¡Mirale! ¡Sí! ¡Qué guerrera! ¡Qué guerrera, eh! ¡Más guerrera que vos, boludito! Dale, vamos. Camina para allá. Toma. Camina para allá. Llevate esta soga de mierda, eh. Eh, ahora vuelvo. ¿Está bien? Ya está acá. ¡Go! Acción. ¿Me querés decir por qué mierda no me dijiste que nos iban a buscar? ¡Que me iban a buscar! Perdón. ¿Estabas en el cine? ¡En el cine! ¡En el cine! ¡En el cine! ¡Estaba el señor! ¡Estaba en el cine! ¿Cómo que estabas? ¡En el cine! ¡No voy a ir al cine! ¡No puedo hacer cosas normales! ¡Voy a ir al cine! ¡No puedo hacer cosas normales! ¡Voy a ir al cine! ¡No puedo hacer cosas normales! ¡Voy a ir al corte! ¡Acción! ¡Por qué mierda no me dijiste que me iban a buscar! ¡No voy a ir al cine! ¡No puedo hacer cosas normales! ¡No puedo hacer cosas normales! ¡No puedo hacer cosas normales! Porque si no te mato yo, y la herencia va a quedar para mí. Entra. Tú eres un estúpido. Cállate. Para lo que me hace despertar, boludito, eh. Dios. ¿Sabes lo peor que me hace enojar? ¿Me hace enojar? Sí, sí. ¿Vas a entender que me hace enojar? ¿Eh? ¿Me hace enojar? Igual te entiendo, tontito, porque yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar, claro. ¿Cómo me vas a venir a matar a mí? Ese es el problema a mí. Si yo lo hubiera hecho, pero ahora sos yo. Si te haces así, te arraves. Si te fue arraves. ¿Me quisiste matar a la concha de tu madre? Ah, no, no, no. No, pero... ¿Me dijiste mi madre o la de ustedes? No escuché. ¿La mía o la de ustedes? Ah, la tuya, ok. Sí. Pero yo te puedo matar ahora. ¿Sabés cuál fue el problema? ¿Sabés cuál fue el problema? ¿Qué boludito? Este mató al cuervo. ¿Cuál cuervo mató? El tonto mató al cuervo, que es el más importante. ¿Eh? El tonto mató al cuervo. El cuervo. Bastante pelotudo este cuervo, me parece. ¿Cómo que mataste al cuervo? ¿Vos sos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contaste? ¿Que todo tuve que matarte? Y no, mataré y no te iba a decir. No, pará, le tengo que contar la de tarde para matarlo. Por favor. ¿Me podés sanar? Hacé algo. Hacé algo. Callate. Callate. Julián... Julián... ¡Juli! JULI! Juli... Juli... Julii... Juli- Juli, tonto Juli. ¿Sabés qué vamos a hacer con Juli? Mira, qué lindo, ¿eh? ¿Sabés qué vamos a hacer con Juli? Y mira, vas a tener que matarlo vos ahora, porque me quedé sin asesino, boludito. Sí, lo va a ser, sí, él es un asesino. Un re buen asesino. ¿El buen asesino? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sí, lo vas a hacer. No lo voy a hacer más. Lo vas a hacer. Juli. Perdón. Perdón, Francia, perdón. ¿Perdón? ¿Qué? ¿En serio? Julián, dale. Bueno, veo que la cosa está lentita, entonces ¿sabés cómo lo vamos a arreglar? Mira, mira, te voy a dar un incentivo, ¿sí? ¡JULI! 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 Si no lo vas a hacer, vuelo en la cabecita, ¿eh? Esta cabecita linda, ¿eh? ¡JULI! ¡JULI, lo estás pensando, pelotoda! ¡JULI! ¡JULI! Bueno, a la cuenta de tres le voy a volar la cabecita. ¡JULI! 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 Está bien, está bien, está bien. Está bien, la puta que te parió. La puta que te parió, pero es la misma que la de él. ¿Verdad cómo se tratan, eh, los hermanitos? ¡JULI! ¡JULI! Ahora te haces hermanote, ¿no era lo que lo querías? Yo la dejo si a mí se me tanda, ¿eh? ¿Y sabés lo que voy a hacer? La voy a dejar. La voy a dejar, está lindo apoyar, me gusta. Y la voy a dejar, ¿sabés por qué? Porque ahora me vas a hacer el laburito, boludito, ¿eh? Necesito este pilomo, me toca jugar, despertarme de la siesta, traerlos a ustedes. Pero mira quién me trajiste, eh, sí, asesina y linda, ¿eh? Me gusta. Así que ahora te voy a desaltar, vamos a hacer el laburito, ¿eh? Pero a ella la voy a dejar acá, está listo. ¿No? ¿Todo? ¿Todo? Si, si. ¿Qué? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Si, sí, sí. Ah, no, 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 sí, sí. ¡Mamá! Tranquilito, ¿eh? ¡Ah! ¡Tranquilito! ¿Eh? ¿Vos me ponés lotito? Vale, pará. ¡Sacame esto, sacame esto! ¡Te lo saco todo! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Quédate acá, ¿sí? Ahora vuelvo. ¿Eh? Me voy a tirar y... ¡Solta!